Bueno, pues nosotros les vamos a presentar el aparato respiratorio y pues el tipo está conformado por Julián, Miguel, Mateo y Yogan May. Bueno, el aparato respiratorio entre sus principales funciones tiene la de intercambio de gases entre la sangre y el aire y los receptores olfativos que están en la cavidad nasal obtienen información del ambiente. Eso quiere decir que, por ejemplo, los receptores olfativos nos dicen qué olores le estamos percibiendo o relacionan ese olor con algún recuerdo. Y pues en algunos animales les sirven al momento de aparearse para pues identificar los olores. Y los cornetes nasales se encargan de filtrar el aire de partículas extrañas como el polvo, lo calientan y no puede ser. Y en la laringe, junto con otros órganos, se produce lo que es el sonido. Bueno, las vías respiratorias se dividen en vías respiratorias superiores y vías respiratorias inferiores. Las superiores incluyen a las cavidades nasales, los senos paranasales, las filafaringes. Y las inferiores incluyen la laringe, la tráquea, los rompios, los rompiolos y los rompiolos respiratorios. Y pues las superiores son las que se encuentran de aquí para arriba y las inferiores de aquí para abajo. Bueno, el hemisferio olfatorio, en general se encuentra tapizado por hemisferios autodestatificados y del conciliado, que pueden presentar células tan informes. Y pues en los aumentos distales y los rompiolos se encuentran hemisferios clípticos simples y otros tipos de epitelio. Esta es una imagen de una célula ciliada y esta es una célula tachicórdea y pues este es el hemisferio de un tratado ciliado con células tachicórdeas. Bueno, aquí una imagen igual del tratado ciliado, donde se ven las células cilíndricas, los cilios y pues todas están en contacto con la membrana basal y no se alcanza a ver pues como una línea, sino que están así como desordenadas. Bueno, en las células del sistema respiratorio, de acuerdo a su forma, bueno, de acuerdo a su forma, tienen una región apical y una región celular basal. La región apical es la que se expande en una vesícula alfatoria y de esta vista se extiende en cilios móviles hacia las secreciones. Y la región celular basal es la que se encuentra en la base y está adelgazada y forma prolongaciones axónicas, que se reúnen con otras células para formar un terrio olfatorio. Aquí está una imagen de los cilios olfatorios, la célula cilíndrica y en la 2 se encuentra la parte basal de la célula olfatoria. Bueno, aparte, eso era en cuanto a la forma. En cuanto al tipo de células, se pueden encontrar en el hemisferio respiratorio la célula basal, que es la misma que la célula madre y esta da origen a las células ciliadas y a las células como soporte o resistencia. Y las células de sostén son células cilíndricas con metilroyosidades apicales y se unen a células receptoras donde provee sostén mecánico y metabólico. Bueno, estas son las que salen de la célula madre y están la célula epiterial, que también son células en cepillo y son células epiteriales con microvelocidades gruesas de alrededor de dos ciclómetros de longitud y funcionan como células estoriales. Y las células calciforme es la que produce mojo y no está inervada. Es decir, que le presenta nervios y su cantidad aumenta cuando se presenta la bronquitis crónica, es decir, aumenta la cantidad de monstruos. Y pues aquí está una imagen donde está la célula calciforme, la membrana basal, la célula madre y la célula cilíndrica cilíndrica. Yo le voy a hablar acerca de las capas de los conjuntos obligatorios, las cuales se dividen en mucosa, sumucosa, muscular y serosa o adenticia. La mucosa tiene un epiterio superficial y aparte cuenta con una lámina propia de tejido conjuntivo laxo, tiene glándulas musculares de la mucosa. La sumucosa tiene un tejido conjuntivo denso y regular, tiene glándulas, vasos limpáticos y sanguíneos y nódulos limpáticos. El muscular tiene músculo liso en dos capas, que viene siendo interna circular o externa longitudinal y el plexo nervioso de Auerbach, que se encuentra entre interna circular y externa longitudinal. La cerosa o adenticia tiene un tejido conjuntivo laxo, vasos sanguíneos limpáticos, abundantes adipositos y mesenterio peritonial, que viene siendo una capa de células epiteriales que cubren las membranas serosas. Aquí se puede ver cómo se venían viendo las cuatro capas diferentes, los cuales es la capa mucosa donde se encuentra la lámina propia con tejido conjuntivo laxo y el epiterio. La capa sumucosa debe tener tejido conjuntivo denso y regular y también puede tener glándulas y depósitos. Aquí se puede ver la capa muscular externa, que viene siendo la longitudinal y la capa solucionente más que no se nota mucho, pero tendría siendo el tejido conjuntivo laxo. La cavidad nasal es la parte interna de la nariz, que está recubierta por una membrana mucosa que ayuda a que no se resigna la nariz y de esta forma no ocasiona hemorragias nasales. La nariz se divide en tres partes que vienen siendo la región cutánea o vestíbulos, la región respiratoria o la región orfatoria y la región orfatoria. En la región cutánea se encuentra epiterio plano estratificado geratinizado, epiterio plano no geratinizado y epiterio cilíndrico estero estratificado, se puede encontrar en las transformas. Y tiene una lámina propia de agua. Aquí hubo un error de dedos. La TCL, que significa tejido conjuntivo laxo y tiene los gocitos. En la región respiratoria tiene epiterio cilíndrico estratificado, ciliado con células calisiformes y tiene tejido conjuntivo denso y regular. En la sumutosa tiene un tejido conjuntivo laxo, un muscularizado y estrato cavernoso. Y en la región orfatoria tiene epiterio cilíndrico sodio estratificado y en estas se encuentran células de susten, formatorias, basales y neurosensoriales. Este es el ejemplo de la región cutánea, en la que se encuentra epiterio plano estratificado geratinizado y esta viene siendo la lámina de tejido conjuntivo laxo. Esta viene siendo la región orfatoria, la cual tiene un tejido conjuntivo penerogular y una capa de tejido conjuntivo laxo respiratoria. Este viene siendo la región orfatoria, la cual tiene un tejido conjuntivo Tiene un hemiterio sudoestratificado con células ciliadas, células de sostén, neurosensoriales y basales. La laringe es la que ayuda a adquirir los elementos mediante la contracción de las paredes y el reflejo de la deglución que lo envía hacia el esófago. Está implicada en la respiración, por lo que el es tomador de la boca o la nariz pasa por la tráquea hasta los pulmones. Esta se puede dividir en epiglótis, en pliario vestibular y cuerda bucal. Debo explicar con la imagen de las tres partes. La epiglótis cuenta con cartílago epiglótico, el cual está conformado de tejido cartilaginoso elástico. Como podrán ver, en la capa mucosa se puede notar el hemiterio, y en esta parte debería ser el ejeo-competivo-laxo de su lámina propia. Estas tendrían siendo las glándulas epiglóticas, las cuales están compuestas de seromucosa, debido a que hay asinos mucosos, serosos y mixtos. Les voy a hacer un acercamiento a esta parte, para que vean, para que puedan discutir más. Aquí se puede ver el hemiterio, las glándulas epiglóticas, que ya les he dicho que está compuesta de seromucosa. El cartílago epiglótico, que está compuesto de tejido cartilaginoso elástico. Y, a la fuerza de todas las capas mucosas, debe haber tejido cognitivo-laxo. Hay pericondrio y tejido. Hay tejido adiposito blanco o adipositos subnobulares. El tejido vestibular, en la que se puede ver la lámina propia, que es la que tiene que tener tejido cognitivo-laxo. Y este epitelio-respiratorio, aquí se puede ver lo que viene diciendo que el artículo larigeo se para de la corda alcalde. Este viene siendo como músculos larigeos, que para mí es lo que tomen como la capa muscular, debido a que aquí hay como fibras musculares esqueléticas. Para hacer un acercamiento a las glándulas, la mayoría de las glándulas del aparato respiratorio están hechas de seromucosa, porque hay asinos ferozos, fecosos y listos. El epitelio-respiratorio, lo cual quiere decir que es epitelio-silíneco, solo stratificado, con células calisiformes y acilios. La cuerda alcalde, esta viene siendo su lámina propia, hecha de tejido cognitivo-laxo, esta viene siendo el epitelio y esta viene siendo los músculos antifibras, como ya lo había mencionado, de musculares esmediéticas. Este, la nómina propia, pues ya saben que es el epitelio cognitivo-laxo, como ya lo repetimos, y este es epitelio-planestratificado. La tráquea es un órgano del aparato respiratorio de carácter cartilaginoso y membranoso, que se va desde la laringe hasta los bronquios, y su función es evitar un fascia libre al aire y al aire adicionado. Tiene un epitelio de tipo respiratorio, como ya lo mencioné aquí anteriormente, este viene siendo, el epitelio respiratorio viene siendo epitelio-silíneco-silíneco-serodestratificado. Los mucosos tienen tejido cognitivo-laxo, fibras elásticas, glándulas mixtas, difusinos, macrófagos. En los cartílagos tráqueares hay, está el cartílagos hialino, músculo liso y vasos sanguíneos. La túnica bendicia o túnica cerosa, viene siendo el tejido cognitivo-laxo. Este de aquí se puede ver, se puede ver el epitelio que viene siendo como la capa mucosa, capas mucosas, el cartílagos hialino que viene siendo el cartílagos tráqueal, y la bendicia, que tiene el tejido cognitivo-laxo. La capa mucosa, todos estos cositas que se ven aquí en rocas vienen siendo vasos sanguíneos, y este es el tejido cognitivo-laxo y el epitelio. Esto viene siendo glándulas tráqueales, y este es el tejido adiposo, blanco o adiposito subinoculares. Cartílagos tráqueal, que viene siendo, o está compuesto por cartílagos hialino, también debe ser pericondrio-proletil, y una capa mucosa, que viene siendo de tejido cognitivo-laxo. Este, el epitelio, este tipo de epitelio respiratorio, y la lámina propia está hecha de tejido cognitivo-laxo. El tipo de pulmón que utilizan en los libros de histología es para explicar el pulmón de mamífero. Y este es el que, es el que, es por medio del, bueno, el sistema respiratorio es por medio del cual el oxígeno entra al torreño sanguíneo. Y, pues, empieza cuando el aire entra en las cavidades nasales, de ahí va a estar la faringe, de ahí va a estar la laringe, después a la tráquea, después a los bronquios, y finalmente a los bronquiolos. Bueno, los bronquios, todos contamos con un bronquio principal, derecho o izquierdo, y este a su vez cuenta con bronquios lobares y bronquios segmentarios. Los bronquios segmentarios se dividen en bronquios subsegmentarios, y estos se dividen en medianos y pequeños. Aquí está una imagen de un bronquio izquierdo, y este se divide en bronquio principal, bronquio secundario, bronquio genciario, y ya al final se presentan los bronquiolos, bronquios terminados y abloros. Bueno, la capa muscular del bronquio es de forma circular, presenta células lisas y ubicadas fuera de la mucosa, y las células musculares forman haces con filos de tipo helicoidal, que son en forma de hélice. La capa de fibras conjuntivas y de cartílago presenta una forma irregular, se presenta un tejido conjuntivo con fibras elásticas abundantes, y el cartílago de sialino con porciones elásticas. Bueno, aquí está una imagen donde se alcanza a apreciar el epitelio cílidrico, 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 conectivo, y la capa muscular por fibras o posculo liso. Y aquí está una imagen donde se alcanza a ver la mucosa respiratoria, el posculo liso, las fibras elásticas, y el cartílago y el índice. Bueno, en la capa mucosa del epitelio respiratorio se pueden presentar células ciliadas, calisiportes, basales y endócrinas, y en la lámina propia se presentan glándulas bronquiales. Y esta, la pared de los conductos secretores está compuesta por células epiteliales fiosinófilas que tienen abundantes litocontrols. Y aquí está una imagen donde están las ligandulas bronquiales, que están compuestas por seromocosas. Y los bronquiolos presentan tejido pulmonar, que también son conocidos como lobulillo pulmonar, forman la dodecima, forman la dodecima o decimapinta generación del árbol lobular, es decir que, pues, están muy, muy después. Y la última generación, o sea, la última, recibe el nombre de bronquiolos determinantes. Y la capa muscular es de músculo liso, formando una red laxa de haces bastante gruesos, y que durante la inspiración se distiende y durante la aspiración se contrae. Y pues aquí está mi imagen, se ve el criterio simple cúbico, los hílios y la capa muscular. Bueno, y en cuanto a la mucosa, esta contiene células ciliadas y células claras. Las células claras reciben su nombre en honor al médico Max Clara, y tienen una forma cilíndrica, una región atical abovedada, que sobresale dentro de la luz. Y son diferentes entre los mamíferos, por ejemplo, en los gatos, se dice que el retículo endoplasmático liso de estas células está bien desarrollado, y en los seres humanos, que secretan proteínas de defensa y limita reacciones y trabajadores. O sea, esta imagen de la acción clara, con el núcleo, el plasma y el diólogo. ¿Más? Es clavar de los... Como guardar los roquíos, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, claro. Sí, hasta ahora en la mucosa de los bronquiolos. Y los bronquiolos respiratorios. Bueno, a los bronquiolos terminales le siguen los bronquiolos respiratorios. Estos bronquiolos respiratorios son la zona de transición entre la zona de respiración y los sacos albertares. Los bronquiolos respiratorios tienen un epitelio silímpico simple al principio y cúbico simple al final. Algunos autores lo marquen como sólo cúbico simple. Aquí está cúbico simple y silímpico simple. Aquí se encuentran las células de clara también. Bueno, los conductos albertares son... Cares en la pared, a comparación de los bronquios respiratorios. Estos conductos albertares tienen una luz muy grande y en su pared se encuentran los albertares. Al final de los conductos albertares se encuentran los sacos albertares también. Bueno, en los albertares es donde ocurre el intercambio gracioso. Se encuentran alrededor de 300 a 400 millones de los humanos. El epitelio en realidad está compuesto de lumbocitos y un poco más que habitan por la escena. Estos albertares están separados por tabiques albertares. Estos son los albertares. Los tabiques albertares tienen, como ya preguntamos, lumbocitos tipo 1, tipo 2. Tienen lumbocitos, 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 macrócabos, tejido neumático. El 1 son los albertares. Aquí es un lumbocito tipo 1. Los 3 son lumbocitos. Y los 2, no se puede decir, pero son los tipos 2. Bueno, los lumbocitos tipo 1 se encuentran en un momento por ciento. Los lumbocitos tipo 2, una menor como 8 por ciento aproximadamente. Los lumbocitos tipo 1 son células alienadas con un núcleo aplanador. Y los lumbocitos tipo 2 son células típicas con núcleo devolviado. Bueno, el aparato respiratorio de las aves es diferente de los maníferos a la hora de llegar a la tráquea. La tráquea se equivoca en 2 para ingresar a los pulmones. La tráquea se denominan mesorrompios. Estos mesorrompios tienen un epiterio tradicional de respiratoria, que es cilíndrico, epiterio cilíndrico, 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 cilíndrico. También tiene el tejido linfático, tiene el tejido conductivo laxo, tiene placas de cilíndrico y el núcleo. Es el mesorrompio de origen a los bronquios secundarios. Son de las cilíndricas que son los bronquios secundarios. Estos bronquios secundarios tienen un epiterio cilíndrico simple, Tienen células canisformes, también el mesorrompio tiene células canisformes. Y el mesorrompio tiene una capa de... ¿Este es el mesorrompio? Este es el mesorrompio secundario. ¿Cuánto? Este es el mesorrompio secundario. Los bronquios secundarios dan origen a los parabronquios. Los parabronquios son como en los alveolos, en las manos. Estos parabronquios tienen un epiterio plano simple, Tienen tejido conductivo también. Y su pareja interna se encuentra unida, pedido a los atrios. Estos atrios también tienen epiterio simple. Y este es el medio de aquí. Ah, están aquí. Esta es una imagen de los atrios más... Finalmente, en el último telón, son las galanquias de los peces. Estas son extensiones muy capitalizadas del cuerpo, que están en contacto directo con el agua. Y aquí es donde se da el intercambio de gases, para eliminar el diáceo de carbono a la sangre y absorber el oxígeno directamente en el agua. A diferencia de los otros dos sistemas, estos no tienen pulmones. El intercambio se da directo a la torreta sanguínea, de las branquias, entra directamente a la torreta sanguínea y entonces ya va al resto del organismo. El mecanismo por el que funciona básicamente es que los peces hablan la boca, entra el agua, que va fluyendo, y salen pocas branquias. Y el flujo sanguíneo se da en sentido opuesto al que está fluyendo el agua. Entonces eso también promueve un intercambio más efectivo de gases. Están compuestas por unos que se llaman arcos branquiales, que son estos arcos de gases. ¿Cuál es el de mera? Están compuestas por lamelas. Las lamelas son extensiones del mismo arco branquial, que se dividen en primaria y secundaria, como se ven aquí. Esta rata aquí es como en línea. Se extiende en dos hileras de lamelas primarias, del mismo arco branquial. Y de las lamelas primarias son las secundarias, pero ahorita ya más adelante vamos a hablar de esto. Los capilares más importantes que se encuentran en las branquias son las arterias aferentes y eferentes. Las aferentes transportan la sangre con dióxido de carbono hacia las branquias y las llevan a los capilares más delgados para que se pueda ver el capilares de carbono. Se hidrina el carbono y se oxigena esta sangre. Es un procesor simultáneo, como va saliendo ventando. Y luego pasa a la arteria eferente, que esto lleva la sangre ya oxigenada al resto del cuerpo. Las raicas son muy sensibles a daños físicos y diarios por cambio en el ambiente, como pueden ser malas condiciones del agua por ejemplo. Entonces su estudio histológico de hecho hace muy evidente estos daños y puede ser un buen indicador del medio en el que está viviendo el organismo. Bueno, la mela branquial, como les decía, puede ser conocida como filamento branquial, pero por lo que leí esto es un término también para peces de agua dulce, no marinas. Tienen un eje cartilaginoso central que recorre el centro de las primarias y secundarias. Y uno de las primarias nada más, es un tejido cartilaginoso vialino que se encuentra ahí. Básicamente les da estructura y soporte. El arco branquial se segmenta en varios filamentos. Y la razón te echa cómodo de que sean varias cositas así saliendo, 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 saliendo. Es que le dan mucha más área de contacto con el agua a las lácteas. Entonces igual el intercambio de gaseos se vuelve más efectivo y tiene más lugar donde hacerlo, donde contiene más al organismo. Y bueno, las clámenas secundarias, a veces se va a ver más claro en la imagen, parten a partir de la primaria. Así que es como el tronco del agua y las secundarias son las lácteas, por así decirlo. Bueno, las células más comunes que se encuentran en las ramelas. En la primaria el epiterio es epiterio plano simple. Igual hay otros tipos, pero este es el más frecuente y el más abundante. Y hay una célula muy importante que es la célula clorada. Esta lo que se encarga es de regular, de expulsar iones cloruro y sodio del organismo del pez. Lo hace a través de, digo en contra, de variante de concentración, a través de transporte activo. Utiliza ATP para expulsarlos de arreglos normales y que no se concentran en el organismo. Y en las secundarias hay otro tipo de células, como células pilares. Estas se están localizadas entre cada capilar sanguíneo. Esto lo que hace es que le da estructura y le da fuerza a las ramelas, tanto como a los capilares como tal. Evita que se englobe o se colapse por cambios en presión en el grupo sanguíneo o en el mismo mar. Esto lo hace por medio de un mecanismo de contracción que mantiene la forma. Y también se encuentra el interioplano simple. La razón de ser es que el plano simple es el más deladito, entonces hay menos membrana que atravesar para los gases. Y esto con el mismo fin de que el intercambio de gases sea más efectivo. Bueno, aquí se pueden ver las ramelas primarias y fundarias. Esto de aquí es el cartílamo del arco branquial, que es como la estructura más grande. Luego pasamos a las lamelas primarias, que son todas dentro de las paredes A. Y esta es la lérgica de la lamelas primaria. Y todos los filamentos que van saliendo son las lamelas secundarias. Esta es la lamelas primaria. Aquí se puede ver un poquito más el cartílago. Estas son cartuladas adferentes. Y cada uno de estos es nuestra lamela secundaria La célula clorada que les decía es esta de aquí La que regula el intercambio de iones de sodio y de hidro duro Esta es la célula pilar Aquí tenemos dos vasitos capilares Como pueden ver, estos regulan también no solo de la lamela sino de estos también Para que no se combate mucho Creo que se ve mucho más claro en la siguiente imagen Gracias Bueno, aquí ya se ve más completo cómo está la onda Todo esto de aquí es la lamela primaria Pueden ver aquí dos vasitos Y la matriz de patilaginosa Cada uno de estos igual es la lamela secundaria Se ve más claro que es la célula clorada Que es semáfila ramilada Otra vez tenemos que quitar el plano simple Esto, o sea todo esto es la lamela secundaria Que es el grosor Y aquí se nota otra vez las células pilares Y les decía que tienen las secundarias Y los vasocentines Tienen muchísimos capilares Porque a través de esos Como se da el intercambio de gases Ahí es donde entra Entonces tienen que haber muchos Y como se duenda en cuenta La barrera que tiene que atravesar los gases es muy delgada Esto facilita y vuelve más efectivo Para el intercambio de gases Y bueno, sería todo En esta parte Espero que ustedes tengan preguntas Aplausos